Chido ¿Esa es la Bank? Si, esta es la Bank Orale, a mi solo me alcanzo para la Bank SE Chiquita pero tambien esta chida Si Como siempre en el canal Primero te digo que esta bocinita me la mandaron mis brothers De la marca, pero independientemente de eso Yo como siempre te voy a decir lo bueno Y lo malo, y para poder ¿No tienes frio? Si, esta un poco fresco Si, te dejo aqui una chamarrita Si, ahi dejame, ahorita me la pongo, gracias Y para poderte contextualizar un poquito Primero vamos a hablar del apartado del precio Pero antes de eso voy a Abrigarme un poco porque Como dijo el buen Dorx Estos dias ha estado Fresquito padrino Y es que a dia de hoy esta bocina esta en unos 230 dolares, que al cambio Serian como 4000 PG coins Pero ya van varias veces que me la encuentro en Amazon Por ejemplo, por unos 3300 Mas o menillos Igual, como siempre, te voy a dejar en lazos aqui debajo Para que te compres la bocinita si es que te interesa Y dentro de la caja que ya desempaqueteé en un short Aqui en Youtube y en mis redes sociales Tenemos la bocina, un cargador genérico medio pirata Un auxiliar y las instrucciones No hay micrófonos, nada adicional La bocina, como ya puedes ver y como ya pudiste ver Es grande Mas grande que las otras bocinas del estilo Que ha hecho Tronsmart Pero mantiene el mismo diseño que las bang de la marca Lo diferente, ademas del tamaño obvio Es que en la parte inferior tiene integrada Como una base rectangular de hule Para mantenerlo un poco elevada y evitar vibraciones Para que quede firme al ponerla sobre una mesa Pero esto significa que la bocina esta mas pensada Para que la dejes en una superficie plana Osea, en una mesita asi bien puesta Estatica, de chill Es pesada Pero es bastante cargable con el asa que tiene Y tiene un acabado de plastico Y la tipica malla que suelen tener estas bocinitas Como de tela Tenemos resistencia al agua y PX6 Que podra aguantarse al picaduras por si se le cae o no echele encima Pero no es para sumergirla Por un lado tenemos los anillitos RGB estos Que ya puedes ver aqui Que puedes moverlos entre distintos modos Que tiene la bocina Pero no puedes tenerla en un color fijo Por asi decirlo O tener un color especifico que tu quieras En algunas secciones del circulo Solo puedes, bueno Moverte en algunos moditos que se mueven O apagarla directamente Moverte en algunos moditos que se mueven De seguro uno de los darts que se fue Es el darts que sabe hablar Por atras tenemos una solapa Con todos los puertos de la bocina Los cuales puedes ver aqui Si, tenemos dos entradas Para dos micrófonos O para un micrófono y una guitarra Con su respectivo dial de volumen y uno pequeñito de ganancia Tenemos una ranura para una micro SD Un puerto USB Y la entrada de barrilito para la carga Nada de USB-C como para utilizar cualquier cable Entendible Al final del dia la bocina es potente Que hablemos primero un poco de eso De la bateria Numéricamente la marca dice que tenemos una bateria de hasta 24 horas Aunque esto con las luces apagadas Y el volumen al 50% Si tenemos un micro conectado Con el volumen al 60 nos dará como 10 Según dice la marca Yo no la pude dejar sonando a lo loco Pues por obvias razones La bocina no es muy discreta Pero si que la estuve probando Alternandola entre unos dias Entre alguna fiestecilla Alguna reunión O para hacer ejercicio por aqui por mi casa Y con las luces prendidas A un volumen promedio como del 50% Se le baja un 10% cada hora y media Por ahi Tal vez cada hora y cuarto Dependiendo del uso y de la musica Son buenos numeros Para una fiesta hasta muy tarde O para un par de comidas familiares Definitivamente con esta bocina Vas a tener suficiente bateria Tenemos un puerto USB en la parte de atras Para cargar tu celular con la bocina Pero la carga es muy lenta Apenas para mantener la bateria que tienes Y como te dije No tenemos un puerto tipo C de carga Es un cargador de barrilito Que viene en la caja Bastante generico Bastante meh Y hablando de meh La aplicacion Que al menos poco a poco va mejorando Esta vez conectarme con la bocina No fue dificil Simplemente la conectas con el celular Dejas que la aplicacion busque Y no tenemos pecs Y en la aplicacion La verdad es que podemos hacer Muy pocas cosas eh Ver la bateria Controlar la musica Actualizar el firmware Que es un detalle no menor Ecualizar un poco el audio Con algunos perfiles ya hechos O crear el propio Podemos elegir la fuente de audio Cambiar las luces Y bueno Casi todo lo que podemos hacer Desde la misma bocina Asi que esta aplicacion No te aporta tanto valor Pero si le quiero dar credito a Tronsmart Porque cada vez que pruebo su aplicacion Se nota que va mejorando un poquito Las traducciones se ven un poquito mas pulidas Cada vez es mas facil conectarme Eh Van dando pasos adelante importantes Y para conectarla Como te dije Simple Tenemos bluetooth 5.3 Bien aqui Y puedes conectarla por bluetooth Ponerle una memoria O conectarla por auxiliar Opciones no nos faltan Y la conexion es mas estable Y con un poco mas de alcance Al menos respecto a otras bocinas De esta categoria Que he probado de la misma marca Asi que aqui se nota tambien Que han pulido un poquito mas ese detalle Para que la conectividad sea mejor Y ahora si Hablemos del sonido Esta bocina tiene una potencia De salida de 130 watts Que es lo mas alto Que he probado hasta ahora En mi canal Tiene los drivers distribuidos Como puedes ver en esta imagen Que muy amablemente Tome de la pagina de Tronsmart Y con un rango de frecuencia De 50 a 200 kilohertz Tenemos un sonido Que la verdad Esta mejor de lo que esperaba Yo me imaginaba Que a sonidos muy altos La bocina iba a distorsionar Y a ver Tambien Hay que tenerlo muy claro Obviamente si lo hace Pero no lo hace a un nivel Tan alto Como el que yo pensaba Que iba a ser en un principio Puedo llevarla al 80% Que ya es estupidamente fuerte Y no me va a molestar Y si la llevo al 100% Ahí si va a sonar Un poco distorsionada Ahorita te lo voy a mostrar Pero déjame te sigo Platicando de mi percepción Del audio con esta bocina Y es que es una bocina Que es bastante direccional Porque todos los drivers Están al frente Pero si la utilizas En un lugar cerrado O semicerrado Es sorprendente Lo envolvente que puede ser Yo en mi balcón Con dos paredes Siento que el sonido Viene de todos lados Y la pongo donde no hay una pared Puedo cerrar los ojos Dar vueltas Y no saber donde está la bocina Esto claro Al máximo volumen Porque cuanto menor sea el volumen Más claro es de donde viene el audio A mucho volumen En una habitación O en algún lugar Con algunas parecillas El sonido rebota Y se escucha bastante envolvente Está bastante bien Pero eso sí Considera que esta bocina No tiene tanto rango En los volúmenes bajos O sea Entre el 10 y el 15% Si le subes un nivel Se va a notar muchísimo el cambio Si quieres una bocina Para un lugar un poquito más cerrado Para una habitación O algo así Creo que no te recomendaría mucho esta Por este detalle En volúmenes bajos O se va a escuchar muy fuerte O se va a escuchar muy bajito No hay mucho ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que busco? Granularidad 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 Eso que dice este güey Y la calidad del audio Es bastante buena A la altura de lo que nos suele dar Tronsmart Suena claramente mejor Que la Halo 200 Por ejemplo Esta tiene mucha profundidad Por las cámaras de aire Que tiene a los costados Que además se mueven súper chido Cuando traes buen volumen Retumba en donde la pongas Y el sonido es Como te dije Súper profundo Los agudos están un poquito Descuidados A volúmenes altos Pero es lo común En bocinas de este tamaño Aquí sin embargo El sonido está bien balanceado Sin sentir que se pierde Ninguna frecuencia en particular Y las voces suenan más claras De lo que yo esperaba En un principio Que a ver Tampoco son perfectas Definitivamente no vas a utilizar Esta bocinita Para ponerte a ver Un podcast O una película Pero Está bastante bien Y para mostrártelo un poquito Te voy a poner Una pequeña cancioncita De las que utilizo En mis intros De los videos Para que Bueno No me caiga El copyright encima Como siempre te lo digo Este tipo de pruebas de audio No me encantan Porque al final de cuentas El sonido pasa por mi micrófono Y llega por YouTube Y su compresión horrible A tu dispositivo Que pueden ser unos audífonos Una bocina Etcétera Etcétera Y no es 100% fiel Pero al final de cuentas Pues Es una buena referencia Así que Esto lo vamos a considerar Como tal Como una referencia Para que más o menos Te hagas una idea Perdón Como te dije Estas pruebas Fueron solo para que te hicieras Una pequeña idea De que tal está el audio De esta bocina Y con todo esto en cuenta Ahora sí Bueno ¿Qué te puedo decir Que no puedas saber ya? Creo que hasta para una reunión En una terraza relativamente grande De unas 30 o 40 personas Como la que tengo por aquí en Mikoto Será más que suficiente Para una party loca En una casa también Te va a llenar Todo el lugar De la música que quieras En una alberca Sin pecs Es mucho sonido Para un producto De este tamaño Y de este precio Aunque no es perfecta Me gustaría tener Tipo C para la carga Que fuera sumergible O que fuera un poco más ligera Pero por el sonido que tiene Las opciones de conectividad Y lo bien fabricada que está No puedo pedirle nada más Por el precio que tiene Si buscas un producto En esta categoría Que sea así potente Para amenizar lugares O fiestas medio grandecillas Definitivamente Muy buena opción ¿O tú qué opinas? ¿Te interesa esta bocina? ¿O alguna de las otras De Tronsmart Que ya he analizado también Por aquí en mi canal? Déjame tus comentarios Aquí debajo Y ya que estás por ahí No olvides suscribirte al canal Si no lo has hecho todavía También date un rol Por mis redes sociales Y nos veremos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!